...Porte Tolima de Colombia ante Flamengo de Brasil. La chave 3 nos tenemos el Verstasio contra el River Plate. Cerro evita ya a Flamengo de entrada. Ojo. Ahora el primer partido en Guayaquil se define... ¿Palmeira también? No, Mineiro. Mineiro. A ver, Libertad me hace por favor. Sí, Flamengo, River, Mineiro y Libertad. Ya no le tocará a Cerro. Mirá con nuevos Libertadores. Seguimos adelante, Luciana. Un Argentino, dos Brasileños y un Paraguayo no quedan aquí por salir. Cerro Porteño, do Paraguay. Cerro Porteño, 43 participantes. Atención Cerro D. Desde 1973, 78, 93, 99 y en 2011. Viene de un grupo durísimo, Cerro Porteño, en donde dejó en el camino a su eterno rival. En la fase de clasificación veremos su rival. Palmeiras, de Brasileños, ufa, el bicampeón. ¡Palmeiras! Bueno, Cerro Palmeiras. A ver, Dani Federico, Ariel, Fabio.